En el modelito tradicional, en ese en el que nos han tratado de encajar, que no solo sería entonces un sistema sexogénero, porque aquí ya, digamos, a veces queremos hacer como esa distinción, hasta donde termina el cuerpo y hasta donde empieza lo otro, y pues creo que, digamos, es difícil en realidad hacer esa separación porque están altamente entrelazados, ¿no? Pero bajo ese sistema sexogénero, además es un sistema que no solo es sexista en el sentido de suponer que hay ciertos cuerpos y por lo tanto ciertas características y ciertas actividades que son más valiosas que otras, me refiero a pensar que en general lo masculino suele ser más valorado social y culturalmente que lo femenino, sino que además es heteronormado. Y entonces, bajo esa idea se espera que haya una linealidad. Tienes un cuerpo masculino-femenino, por lo tanto deberías de tener una identidad de género masculino-femenino, una incongruencia a eso, y por tanto tu deseo erótico tendría que ir dirigido al sexo opuesto. ¿Qué sabemos hoy? Que no funciona tampoco así. No, insisto, no porque sea nuevo, ha existido siempre, pero no siempre ha sido el momento para visibilizarlo o hablarlo, y por supuesto el poder hacerlo también es resultado de una lucha sin precedentes histórica y permanente por un montón de personas dentro del feminismo y activistas dentro de la población LGBTIQ que han tratado de desmantelar este sistema para hacerse ver y defender sus derechos. Entonces, cuando hablo de esta orientación sexogenérica, erótica, afectiva y sexual, lo digo así porque yo puedo llegar a sentirme atraída por hombres, yo puedo llegar a sentirme atraída por mujeres, pero yo podría llegar a sentirme atraída por una persona que no está en ninguna de esas dos esferas, puede ser una persona trans, puede ser que la expresión y la identidad de género no sea relevante y me atraiga a una persona por sus características intelectuales, por su forma de ser, sin importar el cuerpo que tiene y cómo se piensa, si hombre, mujer u otro. Lo voy a poner así, alguien que puede autonombrarse queer o pansexual, o sencillamente que no entra en el sistema binario. Y entonces decir sexogenérica y ya no solo como orientación sexual, es justo en la idea de reconocer que no es o va siempre dirigido a una cuestión meramente como en el cuerpo o en la identidad, sino es una mezcla. Afectiva porque me parece que en el sentido común y como parte de estos prejuicios que existen hacia todo aquello que no es heteronormado, es suponer que las personas que no entramos en ese modelo, entonces somos todos estos nombres que se han puesto en la psicología perversa, seguro se la pasan, nada más quieren tener relaciones sexuales, son promiscuas y todas las cosas que se nos ocurren las ponemos ahí, obviando que en realidad no solo es una situación sexual y erótica, sino también afectiva. También puede ser, o bueno, también hay afectos hacia las otras personas. Entonces, todo esto me parece bien importante aclararlo porque como les platicaba hace un momento en el proyecto que actualmente estoy trabajando, dentro de la psicología y de muchas otras disciplinas ha prevalecido pues esta idea de suponer que si no se es o se sigue ese sistema de forma congruente, es decir, que tengas una identidad de acuerdo al cuerpo y que tu deseo erótico sea heterosexual, se asume e inmediatamente se lleva al plano de lo patológico, de lo normal, del desorden, de alguna falla y nos encanta, o sea, nos metemos de momento en esos discursos que son una forma más de violencia porque desconocemos estas otras posibilidades, pero que digamos también incluyen o inciden pues hasta la manera en la que hacemos investigación y lo que yo les compartía y aclarar estas dimensiones es bien importante porque tanto en lo coloquial como en muchas teorías del desarrollo que se han generado en psicología o muchas pues digamos teorías en general o perspectivas sobre la normalidad, hacemos mezclas como las siguientes, pensamos que si una persona con un cuerpo femenino, se viste, pensemos en expresión de género, con una ropa o con una vestimenta masculina, seguro es gay, así, o sea, hicimos un salto de un cuerpo, pensamos que como no se viste, como debería de vestirse, otra vez, inmediatamente nos vamos al deseo erótico, o si una niña o un niño no juegan con los juguetes que deben jugar otra vez, inmediatamente nos vamos a, seguro se va a ser gay o lesbiana y si algo tiene que quedarnos claro a todos los psicólogos y las psicólogas es que estamos hablando de dimensiones relacionadas pero no determinantes una de la otra, es decir, una cosa es el cuerpo con el que se nace, otra, cómo se genera y se construye una apropiación de ese cuerpo y un sentido al respecto, otra, lo que en cada contexto se puede establecer como esperado, de acuerdo a esa noción de femenino y masculino y otra, el deseo, y lo digo porque entonces, en este proyecto que les comentaba, pues justo, por ejemplo, intentamos no ir bajo este tipo de literatura y de investigación que ha prevalecido de y entonces, cómo repercutirá el que un niño viva con dos mamás o cómo repercutirá que un niño viva con dos papás o una niña con dos papás o con dos mamás en su identidad de género de la misma forma, digamos, en la misma posibilidad de que viviera con quien sea en qué sentido, en el sentido de que las personas para generar esta construcción de la que estoy hablando es una combinación, es una mezcla, sí, entre lo que ocurre o está puesto social y culturalmente pero también en una otra serie de cosas que, aunque intentemos comprender, siguen estando, digamos, en una dimensión voy a ponerlo así, desconocida, es decir, hay una lucha infinita en muchas disciplinas y la psicología no se exenta de esta discusión sin naturaleza o cultura que francamente, para quienes trabajamos esto, es una pregunta que ni siquiera tiene ya razón de ser o sentido en términos de más bien poner a la discusión cómo es que las personas no estamos de inicio pues siguiendo este modelito y que la posibilidad de tener una orientación no heterosexual ha sido en el marco de muchas familias, por ejemplo, heterosexuales o sea que no hay una relación entre qué orientación y qué identidad tienen tus papás, mamás o personas que te cuidan y lo que tú vas a desarrollar